Hola, bienvenidos a una nueva Quick View de LibreOpción. En este vídeo vamos a ampliar un poco más el portfolio de teclados que venimos mostrando, pero vamos a continuar con la línea de teclados mini y 60% que hicimos anteriormente, y para eso seleccionamos un teclado que ingresó en stock de la marca Razer. Se trata del Huntsman, en sus dos versiones, mini y tournament edition. Son dos teclados que mantienen la línea y calidad a la que Razer nos tiene acostumbrados, en este caso color negro y con iluminación RGB, claramente con una estética pensada para un entorno gamer, y con la calidad y tipo de switch perfectamente funcionales para trabajo y productividad. No vamos a hacer un unboxing muy detallado, ya que ambos teclados solo traen como accesorio el cable de montable USB tipo sensu funda individual y unos folletos de la marca. Lo que sí, en cuanto al packaging, es de la calidad a la que Razer nos tiene acostumbrados. Cuenta principalmente con frente y dorso en color negro con imágenes del producto resaltadas en laca sectorizada y laterales en el clásico color verde de Razer. Una vez visto el contenido y retirado los teclados de sus cajas, vamos a repasar las características principales. Primero, vamos a enumerar algunas cualidades que comparten ambos teclados. Cuentan con una carcasa plástica color negro mate con frente en aluminio. Sus K-Caps son del tipo flotantes y la iluminación no solo se ve a través del carácter, sino que se ve más intensa principalmente desde atrás del teclado. Para ajustar la inclinación preferida, disponemos de dos pares de patas desplegables, que nos otorgan dos niveles de inclinación en total. Y cuando usamos esas patas contraídas, disponemos de cuatro topes de goma antideslizantes, uno en cada esquina. Esto le da firmeza al teclado sobre nuestro escritorio y evita que se desplace accidentalmente. En la parte inferior de ambos teclados, encontramos un patrón de repetición con la leyenda For Gamers by Gamers, en terminación brillante sobre el fondo mate. En cuanto a la suspensión de las teclas es excelente, no importa en qué parte presionemos, éstas van a bajar de manera uniforme sin inclinarse. Ambos teclados cuentan con un cable mallado USB desmontable con un conector tipo A en un extremo y un conector tipo C en el otro. También cuentan con un conector USB tipo C hembra en una esquina donde podemos conectar este cable u otro cable tipo C que no sea el original. Ambos teclados funcionan con una tasa de sondeo de 1000 Hz, por lo que envían la información a nuestro equipo 1000 veces por segundo, lo que es equivalente a un milisegundo y cuentan con tecnología anti-ghosting que ya es conocida por todos. Ahora empecemos con la versión Tournament Edition. El formato es de lo que conocemos como 10K Less o en castellano sin teclado numérico, para facilitar el uso del mouse en juegos gracias al espacio libre a la derecha del teclado y también para que sea más fácil transportar el teclado a la hora de llevarlo con nosotros. El Tournament Edition mide aproximadamente 362 milímetros de largo, 140 milímetros de profundo y 37 milímetros de alto sin desplegar sus patas. Otro punto fuerte en cuanto a la portabilidad del teclado es su memoria interna que almacena hasta cinco perfiles personalizados y que también podemos almacenar en la nube para que nunca perdamos nuestras macros y demás configuraciones como la iluminación RGB por ejemplo. Esta versión cuenta con switch óptico lineales de Razer con un recorrido de acción de un milímetro y el tiempo es prácticamente inmediato. El diseño de estos switch también posee menos partes móviles y una vida útil aproximada de 100 millones de pulsaciones. Las teclas son de plástico PBT, más duraderas y fuertes que las de plástico ABS o PVC tradicional. Son más cómodas al tacto y están fabricadas con una moldura de doble inyección para garantizar que los grabados nunca se borren. La parte superior del teclado también es de aluminio con terminación mate que nos brinda gran resistencia, calidad y elegancia. Siguiendo con la línea estética, el Husband Tournament Edition posee iluminación RGB con más de 16 millones de colores posibles y variedad de efectos ya conocidos. Como en todos los dispositivos con iluminación RGB Chroma de Razer, la personalización la realizamos desde el software Razer Synapse. También podemos cambiar la asignación de teclas y grabar macros por medio de este software o también on the fly. Y si queremos crear una personalización exclusiva con cantidad de efectos avanzados y modos de luz impresionantes, tenemos el Chroma Studio para lograrlo. Así que el Husband Tournament Edition es un teclado perfecto para un setup gamer donde necesitas espacio libre en el escritorio para mover el mouse con libertad al momento de jugar pero sin sacrificar las teclas de la flecha de cursor o toda la línea de teclas superiores de función como en el modelo que vamos a ver ahora. Ahora pasamos al Husband Mini. Es un nombre perfecto para este teclado ya que a diferencia del Tournament Edition, este sí que es realmente mini. Sus medidas son aproximadamente de 293 milímetros de largo, 103 milímetros de profundo y 37 milímetros de altura sin desplegar las patas. Con el clásico formato 60% que vimos en otros análisis, este teclado trae lo mínimo indispensable para unas increíbles sesiones de juego y es ideal para aquellos gamers y entusiastas que apoyan la frase menos es más. No sólo no cuenta con el pad numérico, sino que no posee todas las teclas de función superiores y tampoco las teclas de la flecha del cursor. Gracias al formato reducido se adapta a cualquier escritorio y mochila. Tenemos todas las funciones necesarias y espacio para agregar todos los accesorios que querramos en nuestro escritorio. Lo que sí hay que tener en cuenta al ser un teclado con menos teclas es que las que no están presentes físicamente están compartidas con otras teclas y tenemos que usar la tecla función para accederlas. Esto al principio puede resultar poco intuitivo hasta que nos acostumbremos. Los switch en este teclado pueden ser del tipo click y ópticos u optolíticos. Los switch del tipo clicky hacen el clásico ruido del teclado mecánico. Tienen una distancia de acción de 1.5 milímetros y requieren una fuerza de 45 gramos, mientras que los switch lineales tienen una distancia de 1.2 milímetros y requieren una fuerza de 48 gramos. Estos últimos son mucho más silenciosos. Al igual que el Hustman Tournament Edition, las teclas son hechas con plástico PBT y cuentan con la misma característica de resistencia, calidad y visibilidad de la iluminación. A su vez y como ya dijimos, todo el teclado posee una construcción de aluminio, lo cual lo vuelve liviano y resistente al mismo tiempo. En cuanto a la iluminación tampoco se queda atrás, es totalmente personalizable a través del software Razer Synapse. En su memoria interna ya viene preseteado con siete diferentes posibilidades de iluminación, intercambiables fácilmente con la tecla función más control más los números del 1 al 7. Con Razer Chroma Studio también podemos crear todos los efectos de iluminación propios y personalizados que querramos. Por último, vamos a realizar una prueba en ambos teclados para comparar el sonido de los diferentes switches. Bueno, terminamos la prueba de sonido. Así que si estás buscando teclados de excelente calidad constructiva y de una primera marca como Razer para incorporar a tu setup gaming, el Hutzman Tournament Edition es una muy buena opción a tener en cuenta. Y en caso que necesites un teclado de las mismas características para llevar con vos a todas las batallas, la versión mini es la adecuada. Incluso podés comprar ambos modelos, el Tournament Edition para dejar fijo en tu escritorio y la versión mini para tener siempre en tu mochila, ambos con la misma configuración de macros e iluminación RGB. Esta fue la presentación de los teclados Razer Hutzman en sus versiones mini y Tournament Edition. Adquirirlos en LibreOpcion.com, la manera más simple de comprar tecnología. Si querés saber más acerca de estos teclados, podés visitar su sitio web donde podrás encontrar información más detallada acerca de sus características y tecnologías, descargar software, drivers y utilidades e incluso contactar a su fabricante. Si te gustó este vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar LibreOpcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.